Hoy oficialmente estamos dando apertura a las fiestas de la Universidad de la Gran Colombia. Claro que sí. La canción que será interpretada tiene por nombre Celebra la Vida, nuestra intérprete, por supuesto, Catalina Sánchez Saba, del autor Nicolás Urguiza, nuestro coreógrafo del grupo representativo de danza de la Universidad de la Gran Colombia, Gustavo Rodríguez de Evia, y en la producción musical nuestro maestro Diego Arisa Medina. Así que vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Celebra la Vida, celebra la Vida, que es mucho más bella, cuando se muere la Vida. Celebra la Vida, celebra la Vida, y deja en la tierra tu bebo en semillas. Celebra la Vida. Estefanía Ortiz Londoño, ella tiene 20 años, del programa de derechos, intereses personales, entre esos está ser una mujer profesional, tiene un nivel de inglés A2, se ha destacado en que posee una amplia experiencia en certámenes de belleza, y desea integrar iniciativas de sostenibilidad en este tipo de eventos, abordando temas como el uso de materiales ecológicos. A Sofía Romero Guerrero, ella tiene 20 años, y es del programa de comunicación social y periodismo, marketing, y es creadora de contenido digital. Emily González Arboleda, ella tiene 19 años, representa el programa de economía y finanzas internacionales, para el entretenimiento que inspira el pensamiento crítico, y enseña a través de historias cultivadoras. La música es otra de sus grandes pasiones, ya que disfruta explorar directos géneros que, a su vez, le conectan con el baile, y una expresión de libertad y energía. Julie Vanessa Cuero González, ella tiene 19 años, y es del programa profesional en lenguas extranjeras de segundo semestre, UGC, donde se realiza un festival de la inclusión y la diversidad cultural. Karen Dayana Gutiérrez Muñoz, del programa de gobierno y relaciones internacionales de sexto semestre, y decidió comenzar a aprender francés, en el cual actualmente tiene un nivel a dos. Por otra parte, disfruta mucho de las actividades al aire libre. Karen Ciomara Pinto Calarza, 19 años, del programa de arquitectura quinto semestre, que funcionen como espacios de esparcimiento, donde los estudiantes puedan realizar variedad de actividades, y mostrar sus emprendimientos. Lina Daniela Canizales Hernández, ya tiene 23 años, representa el programa de ingeniería geográfica, noveno semestre, sus intereses y pasatiempos son cantar. Le gusta generar espacios, en los que se puedan realizar actividades, en front de las personas mayores. Nicol Andrea Correa Bravo, 20 años, estudiante del programa de derecho, de sexto semestre. Muy bien, ahora nos acompaña Sara La Torre Escobar, del programa de arquitectura, octavo semestre, estatura 1,67, color de ojos, marrón oscuro, color de cabello, castaño oscuro. Karen Daniela Cartagena Cotes, 18 años, medicina veterinaria, y zootecnia. Serían leer, el gimnasio, cocinar, salir con sus amigos, y estudiar, por supuesto. Entre sus proyectos, o propuestas, para desarrollar en la universidad, sería promover el amor, por los animales, y la naturaleza, además del bienestar colectivo. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, a nuestra actual reina gran colombiana, Alejandra Ruiz Puitrago, 2023, 2024. La magia de danzar, es una academia, dedicada a la formación, de bailarines íntegros, y comprometidos con el arte. Desde los tres años en adelante, se inician estos procesos, caracterizándolos, por su estilo, ya que la fusión, de diferentes géneros, de la danza, con técnica de ballet. Estefanía Ortiz Londoño. Está fuerte, 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 fuerte. Que suenen esos pitos. ¡Biense! 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 suena y que se sienta que estamos en fiesta que se estremezca la Gran Colombia seccional Armenia, una experiencia de vida que tiemblen las paredes, que se caiga el techo uno, dos, tres bienvenidos a las fiestas universitarias Gran Colombiana 2024 y que se sienta que estamos en fiesta que se estremezca la Gran Colombia